Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, una Ford Expedition en su versión Platinum Max modelo 2022. Viene con muchas mejoras que ahorita les muestro. Pues la Expedition 22 cambia no solo el frente, la parte lateral también se ve más limpia, los estribos son imperceptibles pero se abaten cuando abren las puertas, eso no es nuevo. Pero el tema del diseño con el cromito ahí me parece que hace muy buen juego con esta línea de cromo completamente recta también aquí. Y la canastilla superior también recta. Rines de 22 pulgadas, aún así las llantas tienen buen perfil. Y una puerta trasera bastante amplia donde ahí ves Max. Si ves eso significa que esta es la versión que compite directamente contra Suburban, ¿no? Mientras la versión corta es la versión que compite contra Tahoe. Y competir contra Suburban significa ofrecer muy buen espacio en la cajuela. Aquí está ese bastante buen espacio detrás de la tercera fila que también tiene buen espacio. Ahorita les muestro. Miren, aquí tienes además un lugar para por lo menos esconder las herramientas que siguen, digamos, adentro de una bolsa. No me encanta ese tema. Vienes con una red para proteger algunos objetos, ganchos, para que puedas poner bolsas aquí o esta red aquí. Y puedes incluso bajar la tercera fila de asientos desde aquí. Desde este botón bajas completamente la tercera fila de asientos. Y tienes ahí un espacio enorme de carga. Si la usas como un vehículo para dos personas, el espacio de carga realmente es muy, muy alto. Y puedes también subir de manera eléctrica estos asientos y 60-40. Entonces, obviamente esto ayuda mucho a la facilidad para subir o bajar carga. No tienes que estar haciendo maniobras mientras estás allá y eso. Esto, los cinturones están puestos y dificulta un poco la maniobra, pero ahí está. Una de las 22 bocinas del sistema de sonido B&O. Aquí tienes una toma de corriente y lugares para guardar objetos. Tienes tres asientos individuales. Lo que ayuda mucho, por ejemplo, si quieres tres sillas de bebés. Ahí están, hay tres anclajes específicos para esto. Para entrar en la tercera fila, levantas esa palanca, jalas el asiento y aquí una liga. Y tienes acceso a esta tercera fila. Al abrir la puerta, ves buenos acabados aquí. Esto está acoginado, es de piel, tienes costuras aparentes. Esto también es acoginado. Tres memorias para los asientos, cristales seguros. El botón para abrir la puerta y la bocina ya firmada por B&O. By Van Nolupsen. Aquí el logotipo Platinum de la Expedition. Ven que los asientos, el asiento del piloto tiene ajustes eléctricos. Su moldurita de metal. Aquí el logotipo Platinum otra vez. Y es piel perforada, tiene sus costuras en rombos, grandes rombos. Se me hace que se ve un poco raro, pero sí le da un toque más refinado. En este caso tenemos tapetes de uso rudo, lo que para esta época del año está muy, muy bien. Subes al puesto del piloto y tienes bastante buena visibilidad. Obviamente es un camionetón enorme. Tienes controles en el volante. Y aquí tienes una pantalla de 12 pulgadas que te permite ahí ver varios detalles, como por ejemplo la economía de combustible. Vamos a ver aquí que me marca 15 litros por cada 100 kilómetros. Y arriba tienes temperatura del motor, de aceite, autonomía, etc. Completamente digital, el tacómetro del lado izquierdo, el volante del lado derecho. Puedes ir buscando ahí otras informaciones. Las asistencias al conductor, que este vehículo tiene varias. Tienes frenado automático de emergencia, detector de obstáculos delantero y trasero, cámara delantera y trasera, alerta de tráfico cruzado, de cambio de carril, etc. Incluso en Estados Unidos, esta versión está ocupada con el sistema de manejo autónomo de Ford. Tienes dos guanteras. Esta se abre con este botón y la guantera normal. Con eso ya ayuda a poner ahí más cosas en la Expedition. Los asientos son cómodos y amplios, obviamente. Y claro, hay que hablar de esta pantalla. Pero en esto ves, en esta pantalla de 12 pulgadas que está delante de uno, cuando abres el coche y entras. Es una gráfica muy bonita con la camioneta, incluso del color que es. No sé si todas sean de ese color o si compras una Expedition blanca y esta gráfica aparece en blanco, por ejemplo. Y la otra es esta enorme pantalla de más de 15 pulgadas. Es una magnífica pantalla rápida, buena resolución. Tienes CarPlay, Android Auto, inalámbricos. Es bastante fácil de operar. En fin, hay varias cosas interesantes en ella. Lo que no me gusta es la manera como Ford la puso en el tablero. O sea, siento que es como compraste un iPad y ponle ahí con unos chupones en el tablero para que se vea. O sea, siento que no va, o sea, es demasiado grande. Pero es una pantalla que ya existía. Esa pantalla fue, se estrenó en el Mustang Mach-E y en el Mustang Mach-E se ve muy bien. Pero aquí siento que no tanto. O sea, siento que realmente queda un poquito más allá de lo debido. Aquí controlas aire acondicionado, por ejemplo, temperatura, velocidad. El volante también tiene su calefacción. Aquí la velocidad del aire puedes ajustar como quieras. Defroster, calefacción de asientos. Y puedes ir aquí a varias aplicaciones. Incluso, por ejemplo, tiene ya Tidal como una de las aplicaciones nativas. Pero si tú tienes CarPlay o Android, a otro vas a escuchar la música a través de tu teléfono probablemente. Lo que sí vale la pena escuchar el sonido de 22 bocinas. Se escucha muy, muy bien. Le recomiendo ampliamente que lo intenten. Es algo de las cosas padres de esta camioneta. Aquí arriba tienes las funciones para el quemacocos, para las luces de lectura. Y tienes también ahí tu portalentes. Luces para iluminación nocturna. Por supuesto, tiene su espejo de vanidad iluminado. Y listo. Ahora vamos a ver el motor. Y por supuesto, vamos a manejarla. Que es lo principal. Este es el motor V6 EcoBoost 3.5 litros turbo con 400 caballos y 480 libras-pie de torque. Hay mucha gente que todavía dice, bueno, pero no es un V8 como la Suburban. El V8 6.2 de la Suburban High Country es magnífico. Y hay gente que prefiere la forma en la que entrega potencia más lineal de un motor de aspiración natural como el de la Suburban. A mí me gusta mucho. Este tiene incluso más torque que la Suburban. Tiene menos potencia. Suburban 420, este 400. Pero este tiene más torque. Y torque ya saben, es lo que gana carreras y arrancones. Este tiene 480 libras contra 460 de la Suburban. Entonces es un magnífico motor. Yo soy un poquito más inclinado a disfrutar cómo entrega la potencia a este motor que el 6.2 de Chevrolet. La Expedition siempre se condujo muy bien. O sea, desde hace muchos años. Siempre fue mi favorita en el segmento. Y es así porque en principios de... O más bien a finales de los años 90 y principios de este milenio. Ford decidió poner suspensión trasera independiente en la Expedition y en la Explorer. Ambas. La Explorer en aquel momento también era una SUV. Es decir, también era una camioneta con carrocería sobre chasis. No era un crossover monocasco como ahora. Y eso le daba un manejo mucho más firme. Firme no en el sentido de incómodo. Firme en el sentido de estable. Más aplomo, más capacidad de enfrentar curvas que su rival directa que siempre fue la Suburban. La Suburban era más cómoda. Pero esta era más, digamos, favorable al buen manejo. El que disfrutaba de manejar siempre prefería la Expedition. Pero ahora ese refinamiento ha aumentado. Y ha aumentado gracias al motor turbo, a sus 400 caballos, a sus 480 libras, a la caja automática de 10 velocidades. Que se comparte con Chevrolet, pero tienen cada quien sus puestas a punto para sus motores, para sus vehículos, etc. Y en el caso de esta, funciona muy bien. A mí me gusta mucho cómo se siente el manejo de la Expedition. Y es un monstruo. Es un autobús. Es algo realmente grandote. Vas aquí, estoy en una avenida importante y relativamente ancha de Guadalajara. Pero por ejemplo, manejar una Expedition en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, algo así. Tienes que ir con mucho cuidado porque es un vehículo grandote, ancho y de maniobras largas. Las curvas las tienes que tomar con cuidado, etc. Pero dentro de su ambiente, cómo es esto, cómo es una autopista. La Expedition se va muy, muy bien. Es cómoda, es rápida. La respuesta del acelerador es muy buena. Tienes incluso la opción de tener una tracción 4x4 durante todo el tiempo. Entonces, si tú estás en un día de lluvia o estás pasando por una terracería o por grava o algo así. Puedes accionar ese sistema y sientes aún más solidez de manejo en esta camioneta. Vas mucho más seguro que lo que irías si fuera solo tracción trasera. Y aunque tuviera 4x4 solo, digamos, para emergencias. Entonces, la puedes manejar en 4x4 diario. Es, si no necesitas, lo ideal es ir solo con tracción trasera. Vas a estar, digamos, forzando menos los sistemas y listo. Aquí, en piso seco, sin mayor problema. Vamos así y no pasa nada, ¿no? Buena visibilidad y eso es natural y hasta obvio, ¿no? Para el tamaño que tiene esta camioneta. Y la parte que resulta tal vez no tan obvia para algunos es el tema del motor V6 contra un motor V8. Como les expliqué mientras mostraba el motor, la importancia aquí es, lo importante aquí es el torque. Y esta camioneta tiene más torque que todas sus rivales en el segmento, ¿no? Incluyendo la Vagonik. Entonces, es un producto muy agradable la Expedition. La parte que sigo sintiendo no tan padre es la pantallota. Y aquí ya no me refiero solo al tema de cómo está ubicada en el tablero, que me parece lo peor. Sino al tamaño en sí, o sea, te distrae un poco. O sea, vas mirando hacia adelante y tienes como una mancha aquí enorme, digital, que de alguna forma atrae tu atención hacia ella, ¿no? Esa, yo siento que esta pantalla pudo haber sido menor y no pasa nada. Pero, también entiendo que, uno, el desarrollo de la pantalla ya estaba hecho. Y para qué hacer otra, no hay que gastar más dinero. Principalmente cuando la gente quiere eso. Mientras más grande sea la pantalla, mejor. Entonces, en una camionetota enorme como esta, ¿no? Tener una pantalla más chica puede que a la gente no le parezca tan bien. Yo creo que mercadotecnica, mercadotecnicamente, o mercadológicamente, mejor dicho. Es, es también un buen detalle. Pero, en términos de manejo, sí siento esta, digamos, interferencia en la visibilidad. No en la visibilidad, en la atención que pones en la pista. Siento que la pantalla ejerce algo de influencia negativa en ese aspecto. Bueno, de eso, muy buena dirección, buenos frenos. Puedes ajustarte a la posición de manejo que necesitas muy fácil por el volante que se ajusta en altura, profundidad. El asiento tiene también muchos ajustes. Y vas absolutamente cómodo en el Expedition. Es un gran producto. Repito, siempre me pareció un gran producto. Pero, hoy lo es más, más que nunca. Bueno, amigos, pues esta es la Ford Expedition Platinum Max, modelo 2022. Un gran producto que es amplio, es cómodo, es divertido manejar, es seguro, es agradable, incluso bonita. A mí me gusta mucho esa solución del frente, la nueva parrilla que pone Ford. Me recuerda la época donde Ford tenía tres rayas horizontales. Ahora son dos, una más ancha que la otra. No sé si será una nueva tendencia, pero sí me gusta como se ve. Precio, un millón setecientos noventa y seis mil cien pesos. Pues yo tengo los cien pesos. Si colaboran con el resto, puedo comprar una, ¿va? Y les voy a agradecer mucho. Les mando un abrazo. Muchas gracias por verme. Y nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.